¡Compre al 2x1 en Tropigaz! ¡Al 2x1! ¡Sí! Compre un regalo para mamá y llévese 2 Tropigaz le da 1 completamente gratis Comprando electrodomésticos, muebles y televisores, llévese gratis Juegos de ollas, vajillas, termos, juegos de vasos y más regalos Con una estufa de gas llévese otra eléctrica O si prefiere, precio de contado en 6 pagos O todos los muebles sin prima Tropigaz festeja al 2x1 a mamá Nadie le da más que almacenes Tropigaz